Chicos, después de hacer tres partes acerca de este creepypasta y por el apoyo que hubo en el canal, vamos a hacer una cuarta parte de calamardo.exe en Minecraft. Y es que estaba grabando apenas un video donde me encontré con Nudge dentro del videojuego, un creepypasta de Nudge, y empecé a notar varias cosas extrañas. Encontré un libro que este libro me dijo que en ese mapa se encontraba calamardo.exe. Así que, antes de continuar, ¿por qué no dejan su like? Se suscriben al canal, activan la campanita, comparten este video con todos sus amigos, y vamos a buscar a calamardo.exe a ver qué nos podemos encontrar. Porque si Nudge estuvo en este mapa, seguramente hay cosas aún más extrañas dentro video. Pues ok chicos, terminando el video de grabar que grabé de noche en este mapa, me encerré en esta casa porque había bastantes monstruos, pero creo que es hora de salir. Recapitulando lo que encontramos en los anteriores capítulos, por si no los vieron, que les recomiendo vayan a ver terminando este. En el primer capítulo, solamente encontramos un libro. Este libro lo encontramos en una aldea que me decía que lo encontráramos, justamente como encontré en esta aldea. Y ese libro me fue llevando poco a poco por una aventura en la que fuimos al Nether. En el Nether nos encontramos personajes como Sonic.exe, Siren Head y varios Creepypastas. Y luego terminamos yendo hacia el End, donde finalmente nos encontramos con los Creepypastas finales. Pero fuera de esto, no nos encontramos absolutamente con ningún calamardo.exe. Y al no encontrarnos a calamardo, pues la verdad es que me quedó la intriga. Pero al estar en este mapa, con Notch dentro, creo que podemos encontrar a calamardo. Y no solamente Notch, está por ejemplo Freddy de Fighting Nuts at Freddy's justo aquí adentro. ¿Dónde está abajo? Bueno, lo acaban de ver. Aquí está Freddy, esperándome. Esperando a cazarme. Vamos a hacer lo siguiente para matar a Freddy. Vamos a entrar a la casa por aquí. ¡Ey! Hay un zombie dentro. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, venga. Vamos a ver dónde está Freddy, que si Dios quiere, vamos a acabar con él. Miren, aquí está Freddy. Quiero que venga, pero por otro lado. Por acá. Ahí está, precisamente por aquí. Y aquí vamos a hacerle la misma que le hicimos a Chica. Vamos a matarlo sin necesidad de que él nos golpee. Porque es muy fuerte y nos mata de un solo golpe. Pero nos mata de un solo golpe una vez nos golpea. Si no nos golpea, pues no puede hacer nada justamente como acabamos de matarlo en este instante. Ahora, el libro que leí, que desapareció en cuanto terminé de leer, me dijo que estaba todo hacia acá. Que teníamos que seguir todo recto y hacia acá encontraríamos un poco más de respuestas a nuestra intriga y a nuestra investigación sobre calamardo.exe. Así que vamos a ir con... Bueno, es que hay demasiados mobs, eh. Pero vamos a ir con cuidado aún así. Vamos a acercarnos hacia acá. A ver si podemos encontrarlo. Y a ver si realmente es él el que está manipulando todo esto para que yo me encuentre con él una y otra vez. Vamos a ir lento. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este creepypast? ¿What? Se llama Elements Shard. No sé qué sea esto. No tengo la más mínima idea. Ey, ahí hay hombres lobo. Ok, esto se empieza a poner extraño. Vamos a orar. Dios, por favor, cuídanos y protégenos. En el nombre de ti dijo Jesús. ¿Amén? Porque ahora sí tengo miedo. Ok, ahí hay lobos. Ahí hay más lobos. ¡Y un Elderman! Dios, lo mira a los ojos sin querer. Lo mira a los ojos sin querer. Mira, en esta técnica nunca falla. No viene el Enderman. Ven a Enderman, por favor. Ven a Enderman, gracias. Ok, vamos a matar al zombie. Cuidado que no nos mate el Enderman. Cuidado que no nos mate el Enderman. ¡Y ahí viene el hombre lobo! ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me está golpeando. ¿What? ¿Y qué es ese creepypasta extraño? ¿What the fuck? Cuidado, 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 cuidado. Ok, ok, vámonos, vámonos, vámonos. Nos movemos. Increíble, increíble. Dios santo. Estamos en graves problemas, chicos. Estamos en graves problemas. Ese hombre lobo nos mató de un solo golpe. Y ahí siguen. Ahí siguen los lobos. Dios, Dios. Va a ser un problema esquivarlos. Y tenemos que ir todo recto. Y si estos son solamente los primeros creepypastas. Bueno, estos no son creepypastas. Un lobo ya no es un creepypasta. Pero si son los primeros enemigos que los encontramos dentro de Minecraft. Hoy no puede ser. Ahí al fondo está Giant Alex. Que Giant Alex también es bastante fuerte. Dios, no puedo hacer nada contra esos lobos. No puedo hacer nada contra esos lobos. Pero tenemos que pasar si queremos encontrar respuestas. Acerca de lo que nos pasó recientemente con Calamardo. Igual. Tengo otra idea que podría funcionar. Bueno, es que. Creí que de día a lo mejor los lobos se convertían en humanos. Si es que son hombres lobos. Pero si no son hombres lobos. Entonces no tienen por qué convertirse en humanos. ¿Sabes? Al parecer solamente son lobos. Si se fijan están como guardando su territorio. Esperando a que yo entre. Miren, se levantan en dos patas. Y están esperando a que yo entre a su territorio. Y una vez entro. Empiezan a atacarme. Ahí viene uno. Me va a hacer pedazos. Corre. 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 Agarro mis cosas. Tapo aquí. Ahí está. Muy bien. Ya tengo mis cosas chicos. Eso es un gran avance. Perfecto. Voy a moverme por aquí. Por las hojas. Genial. Ahí estamos. Ahí. Ahí está Giant Alex. Está peleando contra los lobos. ¿Los lobos le hacen daño a Giant Alex? ¿Hola? Vamos a pegarle a este lobo. Que al parecer está como bugueado. Está bugueadísimo este lobo. Pues logramos matarlo. Ey, cuidado. Giant Alex pelea muy duro contra los hombres lobo. Hemos estado toda la noche. No puede ser. Allá al fondo está Siren Head. Increíble. Voy a agarrar solo a mi espada de diamante. Y me voy. Es que no puede ser como Giant Alex. Pega de fuerte. Por favor corre maga. Corre maga. Corre maga. No siguen los hombres lobos. Tenemos a Siren Head de este lado. Dios santo. No puede ser. Parece que mis intentos son completamente inútiles. Todos los que vienen a golpearme me hacen una cantidad increíble de daño. Ojalá pudiera tener una armadura. De hecho ya incluso perdí mi espada de diamante. De tantas veces que me han matado no la encuentro. Ok. Me están empezando a golpear. Otra vez. Otra vez. Y 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 otra vez. Me voy. Me voy. Según tenía que seguir todo recto. Pero ya no sé hacia dónde seguir si acá sigue. Hay agua. Si hay agua no creo que sea por allá. Solo que sea en alguna cueva que no haya visto. Pero me van a seguir matando estos. Son demasiado demasiado fuertes. ¿Creen que sea aquí adentro? Pero ¿cómo bajo? Bajo por aquí. Voy a bajar por aquí. No puede ser. Y hay otro lobo aquí esperándome. ¿De verdad? ¿De verdad hay otro lobo aquí esperándome? Qué increíble. Vamos a ir para acá haciendo parkour. ¿Cómo vamos? ¿Cómo pasamos? Ya sé. ¿Puedo hacer esto? Ahí está. Y corremos. 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 ¡Dios santo! Esta cueva es enorme. Esta cueva es enorme. ¿Cómo voy a bajar? Miren acá hay agua. Vamos a ir por el agua. A lo mejor por el agua. Aquí hay un paso. No veo nada. Está demasiado oscuro. Pero si llegamos al agua. Genial. Y aquí bajamos con un salto. Listo. Ahí está. Muy bien. Vamos a pasar por acá. Y allá al fondo. Allá al fondo veo un portal al nether. ¿What? Ok. Con cuidado. Con cuidado que nos peguen los esqueletos. Miren. Acá está el portal al nether. Hay un portal al nether con un lobo ahí cuidándolo. Y hay un cofre. Vamos a ir con cuidado. Vamos a atraer a los lobos hacia acá. Es que están cuidando literalmente el portal. Si se fijan no me han atacado. Pero en cuanto me acerque. Les aseguro que me van a hacer pedazos. Increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. De verdad. Ok. Ya estamos aquí otra vez. Al parecer no hay nadie. Ok. Vamos a abrir el cofre. Un libro y una pluma. Y un generador de... No puede ser. Es calamardo. Es calamardo. Spawneame en el end. Él mismo me pidió que lo spawneara en el end. O sea que tenemos que ir al nether. Y volver a ir al end. Y spawnearlo en el end. Pues bueno chicos. Nos quedamos hasta aquí. En esta primera parte. Creo que ahora sí tenemos muchas más respuestas. Que las anteriores veces que lo intentamos. Espero les haya gustado. Dejen su like. Y nos vemos en la segunda parte. Bye bye.